Tenemos presupuesto, no es para presumir, pero hay finanzas públicas fuertes y sanas. Entonces, estamos ordenando. ¿Por qué lo del crecimiento escaso? Porque estamos poniendo orden, ya no es gastar por gastar, no es otorgar contratos a diestra y siniestra, concesiones. A ver, inviertan aunque destruyan el territorio, aunque contaminen.